Cristian Cueva y la vez que estuvo frente a frente con Cristian Dominguez Para no creerlo, Pamela Franco sigue envuelta en este escándalo amoroso que le involucra con Cristian Cueva Tras revelar que mantuvo un romance con el futbolista en un pasado en el programa América Hoy Cristian Cueva se enlazó con América Televisión y no dudó en mandarle saludos y hasta abrazos a Cristian Dominguez Y ya en este momento, Dominguez sabía del amorío que mantuvo Pamela Franco y Cristian Cueva Pero aún así se hizo el desentendido Sí, ya que hace mucho tiempo yo no hablo con la prensa en general Salud, para mi tocayo, para mi tocayo también, un abrazo durante ¿Dónde está Cristian Cueva se enlaza vía telefónica y desmiente amenazas hacia Cristian Dominguez? La tildó como una pinocha, Cristian Cueva se enlazó con mande quien mande Y dio la cara sobre las declaraciones de Pamela Franco Donde se revela que tuvo un amorío con el futbolista Ante esto, Cuevita decidió llamar como error a Pamela Franco Y también revelar su verdad Una de estas es que jamás, según él, amenazó a Cristian Dominguez Y, en caso contrario, le pide a Pamela Franco que demuestre pruebas Eso tiene que tener mi seguridad de lo que se dice ¿Correcto? Entonces, para eso me voy a dedicado Solamente te digo eso O sea, tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Cristian Dominguez Para nada, para nada ¿De ninguna forma? Para nada, para nada Para nada Y en algún momento Yo me tuve que comunicar con la persona, con la pareja de la señora No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video